Seguimos en Cadena Nacional, estamos acá con una tremenda actriz, Paulina García. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos estado dando vuelta a hartas cosas, la verdad. Y solo me queda dando vuelta aquí, te hemos conocido toda la vida actuando en las tablas, directora de teatro y todo. ¿Cómo llegaste a ser actriz? ¿Por qué llegaste a ser actriz? Sí, porque yo salí del colegio sin saber muy bien para dónde ir, no tenía mucha claridad qué es lo que quería hacer y me fui a estudiar arte. Pensando que ese era el mundo, pero tampoco tenía ningún talento particular en dibujo, por ejemplo, o de hecho estudié arte en el Comendador y reprobé absolutamente todos los ramos. Todos, ya, ok. Pero ahí conocí un grupo de gente de la Escuela de Arte, de Diseño y de Arquitectura. En esos años, te hablo del año 79, en que ese grupo de gente, en la desesperación, en plena dictadura, todo cerrado, no había un lugar, siendo, teniendo 19 años, 18 años, donde divertirse, donde ir a tomarse algo, ¿no? La vida era bastante oscura y entonces en ese ambiente, donde todos eran medios artistas, se hizo un café concert. Y yo participé de ese café, entré cuando ya llevaba un par de años funcionando y me invitaron y un día me invita un amigo, ambos en estados alterados, me dice, súbete a, ¿cómo se llama? Yo jugaba cuando trabajábamos preparando el café, cómo iba a ser el show, qué sé yo, cómo íbamos a hacer, qué vinos íbamos a vender, qué sé yo. Yo hacía un personaje, recitaba una poesía que me había enseñado, que me la aprendí de una compañera de colegio, que lo hacía estupendamente en el colegio, ella. Y yo me la aprendí y le decía, mi amiga hacía esto y yo lo repetía, ¿no? Y repetía el poema, que era una niña que trataba de contar una poesía que nunca terminaba. Y les encantaba y me la hacían repetir muchas veces. Y entonces un día él me dice, me invita a subirme al escenario para hacerlo, pero en vez de presentarme como Paulina, me presentó, que él no estaba en sus cabales, me presentó como Pamela. ¿Ya? Pamelita, me presentó como Pamelita. Y yo me subí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿Quién será Pamelita? ¿Se habrá equivocado? Ahora yo, no sé. Y sí era yo y él estaba cagadísimo en la risa y yo también. Y lo hago y quedó como Pamelita. Y Pamelita empezó a tener vida propia. Ah. Y empecé a hacer stand-up. No. Sí, claro. Pero me estás hablando de café, concert, stand-up en el año 79. O sea, no existía. No existía. ¿Y de qué hacía stand-up? No, sí existían ya los café, concert. No, café, concert sí. ¿Y de qué hacía? Era una niña que contaba historias. Era una niña que contaba historias. Al principio contaba el poema. Y después se quedaba pegada. Y después se quedaba pegada. Y después contaba otras cosas. ¿Pero estaban volados o estaban curados? Volados y curados. Ah, ya. Pero porque estado alterado, ¿qué era? Estaba alterado. Sí. Ya. Y espérate. Yo reconozco que no mucho de ninguno de los dos. Porque yo paso rápidamente a estar desmayada en dos segundos. Ah, ya. O sea, como que te dice que se te da la pálida rápida. Sí, muy rápida. Exacto, ya. O sea, no te hace tan bien. No. Básicamente. Entonces, y menos para subirme al escenario, imagínate. Entonces, este personaje empezó y empecé a escribir cosas. A escribirle cosas porque ya una vez está bien, dos veces, tres veces. Ya, pero ya, pero no te podías seguir del río. Y de ahí al teatro, ¿te pusiste a estudiar en la católica? Me puse a estudiar en la católica. De ahí al teatro pasó que un día otro amigo del mismo café me dice, yo creo que tú estás equivocada, tú eres una actriz, tienes que irte. Y ese gran amigo que ha estado en momentos muy claves de mi vida me dijo, vete. ¿Quién es? Gonzalo Castillo se llama, diseñador. Y ese ha sido, fue como ya, y ahí como que lo hice. Pero no tenés un papá que trabajó en actor, actriz. Mi papá era arquitecto, era arquitecto y cantó mucho tiempo con, de Ramón. Era antes de casarse con mi mamá. ¿Y tu mamá era? No, mi mamá fue parvularia de Montessori, nada que ver. Pero mi padre se tomó mucho mejor que mi madre cuando yo le conté que me iba a estudiar teatro. Ah, ya, tu mamá le cayó pésimo. No, yo de hecho entré y no le conté a nadie por dos meses. ¿Ya? ¿Y cuándo le contaste? Cuando le conté fue una pelea grande, porque en esa época estudiar teatro era de putas y maricones. Piensa en un país, en el año 81, cuando entro a estudiar teatro, era un país súper oscuro. Acabamos de hacer plebiscito para la actual constitución. Estábamos en el horno, ¿no? Entonces, era un país preocupante. Contó que queda a la una de la mañana la persecución a los homosexuales, la persecución a las prostitutas. Por lo tanto, ser puto maricón en ese minuto era lo peor. Había que casarse virgen y todo ese tipo de cosas que... Cosa que te pasó, me imagino. Por supuesto. Ah, o sea, no saliste de esa... Por supuesto que algo que te pasó, además. Oye, justo dijiste lo de la constitución del 80 y que estábamos en el horno y ahora, luego el triunfo de los republicanos... Estamos en el horno. Eso quiero saber, tú dices que... Estamos en el horno. Ya. Yo comparto con el señor Silva, hermano, el director de la nana, comparto que hay gente muy peligrosa ahí. A ver, recordemos que Sebastián Silva es el hermano de Luis Silva, uno de los... Él, el consejero constitucional más votado, sacó 700 mil votos. Él es de republicano, digamos, un líder a esta altura, además también miembro y parte del Opus Dei. Y Sebastián, que además que tú lo conoces, has trabajado con él. Ahí está Luis, eso no es Sebastián. No he tenido la suerte de trabajar con el Seba, pero tengo... Ah, pensé que habías trabajado con Sebastián. Lo conozco, lo conozco. Que publicó que era un peligro nacional. ¿Por qué crees tú que peligro nacional... No, si no conozco... ¿Republicano o Luis Silva? O republicano, punto. Un republicano a Opus Dei me da un poco de susto. Pero creo que lo más preocupante es que todos nosotros entramos a la primera asamblea, a la primera convención, mientras ellos tenían terror de nosotros, de todos nosotros, ¿no? Y se perdió esa constitución y todavía estoy en ese proceso de reponerme de esa pérdida, de entender lo que significó. Y siento que ahora, con la presencia de ellos, nosotros estamos aterrados con ellos. ¿Quiénes somos nosotros? Todos los de izquierda que estuvimos de acuerdo con la nueva constitución que hizo la convención constitucional, que tenía sus defectos, no lo puedo negar. No creo que estos vayan a ser tampoco una constitución perfecta. Pero bueno, fue una posibilidad que se perdió y ya se perdió, ¿no? Ya lloran más sobre la leche derramada. Pero sí creo que lo más preocupante es que no dejamos de estar unos aterrados de otros, ¿no? A mí me produce muchísima preocupación la actitud de republicano. Me produce preocupación la actitud de una derecha que nos pareció que en un momento era democrática y de pronto se vuelve radical y extrema, ¿no? Hoy día he escuchado a un señor que en la radio cooperativa que le decía que le sorprendía que de los comunistas que exigieran más democracia, le sorprendía que los comunistas hablaran así, ¿no? Y que le daba un poco risa incluso. Cuando el Partido Comunista chileno ha sido un partido que ha demostrado cartas democráticas la vida entera, no a veces, la vida entera. Han apoyado países que nos parecen que no son democráticos, ¿cierto? No lo voy a negar, pero tanto como a todos aquellos que apoyaron la dictadura y que no les importó que murieran 3.000 personas bajo 3.000 personas chilenas de nuestra gente que nunca más nos encontramos además. Entonces, y que hasta el día de hoy no importa ni nadie pidió perdón por ello, ¿no? A no ser un general de ejército que después salió condenado por las mismas causas. Pero, ¿hacia dónde crees que vamos con esto? No condenado, acusado, perdón, corrijo. Porque la verdad es que quien votó por republicano es una mayor, o sea, hay una mayoría que votó por republicano, digamos. Hay una mayoría que votó por la derecha, 62,04%. Claro, eso es innegable. Es innegable. Por otro lado también fue elegido Boric. ¿Cómo ves eso? ¿Qué nos está pasando? ¿Y qué ha pasado con Gabriel Boric también, presidente? Yo creo que nos está pasando que entendemos poco de política. Nos interesa poco realmente la política. Estamos muy sujetos a una coyuntura existencial, concreta, el presente, el presente, el presente, y vemos muy poco para adelante. Creo que el tema de la seguridad pareciera tenernos a todos aterrados, como si todos estuviéramos sufriendo todos los días asaltos, robos, portonazos, y creo que no es así. Creo que el tema del narcotráfico que ha entrado con tanta fuerza y el tema de la inseguridad que ha entrado con tanta fuerza como tópico no es lo que ocurre en el país en general. En general tú puedes viajar por este país y puedes andar, ir de una ciudad a otra y dejar tu auto en un lugar y no necesariamente te lo van a desmantelar o lo van a robar. No necesariamente. Por supuesto que hay que ser cuidadoso. ¿Hay como una psicosis con el tema de eso? Una psicosis, una exageración, una utilización política. ¿Qué crees que está pasando con el tema? Todas las anteriores, todas las anteriores. No es que no haya base de realidad. Hay una base de realidad. Pero hemos perdido o nos resistimos a mirar un poco más allá y pensar qué es lo que realmente queremos para el país. No pensar en un estado social de derecho. Pensar que eso no es una posibilidad para este país. Para cambiar realmente la política de este país es grave. No cambiar el sistema político me parece a mí grave y que nos lleva a sostener o a insistir en esta manera que tenemos de vivir. ¿Estás desilusionada de Gabriel Boric? No, en absoluto. Al contrario. Mantengo mi fe puesta. Creo que es un hombre que mira muy por encima de la coyuntura y que creo que es un tipo muy dialogante. Creo que tiene una capacidad de convocar y de reunir a mucha gente. Pero estamos en un momento muy delicado políticamente. ¿Delicado en términos de qué? ¿Riesgoso para Chile? ¿A qué te refieres así como delicado? Creo yo que se ha acentuado un individualismo en política y en no hacer grupo. Sin hacer grupo, si uno no colabora, si no hace un trabajo colaborativo y apoya mociones que son más allá de mis preferencias. Hay una diferencia entre preferencia y lo que un país quiere. Y creo que los políticos se han dedicado con mucha fuerza a poner posturas individualistas que entre díscolas, entre peregrinas y, qué sé yo, peligrosas, a ratos peligrosas. Del mismo lado también, no solo del frente. ¿Da lo mismo de qué lado haces? Paulina, necesito, antes de que te vayas, vamos a tener la oportunidad de verte en un monólogo, en el teatro, en la Universidad Católica, desde el 18 de mayo al 3 de junio. Tú dices que trabajas acá, pero no tanto, no tanto. Y no se te puede ver tanto. Y teatro hace harto rato que no, ¿no? Mira, intento mantenerme una vez al año a hacer teatro en Chile. Y esta es verdad. ¿Qué es lo que es? Cuéntanos un poco. Es un monólogo, mamá. Este es un monólogo, esta fue una performance que nos pidió la Antonia Santamaría y Álvaro Viguera, que tienen una dupla, que además de ser pareja, ellos además producen y hacen teatro. Y tienen un proyecto en el Teatro del Lago, que ahora se me olvida el nombre, me va a matar la Antonia, que era un proyecto que se hacía por segunda vez en el Teatro del Lago, en donde invitan a cinco personas a escribir un texto, tres creo que fueron esta vez, a escribir un texto en relación a un tema específico, en este caso era habitar, habitar el lugar. Y invitan a tres directoras y los dramaturgos eran de la zona, eso era importante, del sur. Eran de... O sea, tú estás haciendo un monólogo de alguien, de un dramaturgo del sur. Del sur, de Nicolás Lange. Perfecto, ya. Que es un actor que se vino a estudiar a Santiago, pero él es del sur. Ya. Y se presentaron tres monólogos y este fue uno de los monólogos, lo dirigió Paula Aros, que en ese momento vivía en el sur, hacía un par de años, y lo dirigieron también distintos directores del sur, los otros monólogos. Entonces hicimos esta, que fue performático, fue un trabajo que tuvo que ver con el lago, con el teatro, se estrenó en la sala de música. Entonces es una directora de orquesta a la que se le ha muerto la madre. La madre se ha muerto y el monólogo se trata de explicar qué es lo que pasó con la directora, qué es lo que pasó con la madre y cómo ella resuelve, cómo se salva ella también del dolor. Entonces este monólogo va a estar entre el 18 y el 3 de junio. Y solamente para cerrar, porque ahora sí que ya un minuto, es, Paulina, tú no tienes este pelo porque realmente te gusta este look, ¿o no? Este look rubio. Estás haciendo una película. Sí, estoy haciendo una, voy a hacer una película. Voy a decir que está en el Teatro de la Católica de miércoles a sábado la obra de teatro. Esto es porque estoy en tránsito de dejarme las canas para el personaje que voy a hacer en Panamá. Para una película que se llama Querido Trópico, que dirigirá Ana Endara en Panamá. Ya, ¿y cuáles otras películas están? Porque yo cuando te vi no te reconocí, yo dije, wow, esto es un look para... Yo pensé que era para el monólogo, pero ya, es para la película. ¿Y qué otras películas más ya estás lista, tenemos que ver, estrenar, que va a haber algo más? Yo espero que se estrene pronto una película colombiana que hice el año pasado con Claudio Cataño, que la dirigió César Acevedo, quien ganó Canes, ganó la Cámara de Oro, con una película que se llamaba Tierra, Tierra, se confío. Pero la tuya, ¿cuál es? La mía se llama Horizonte. Ya. Espero que se estrene este año una película alucinante sobre el conflicto. ¿Sobre el conflicto? En Colombia. ¿En Colombia? En Colombia. Ah, perfecto, ¿ya? La guerrilla, narcotráfico, todo eso, digamos, la cosa política. La verdad es que es una relación de madre e hijo. Ya, qué linda. Y cómo madre e hijo reconocen quiénes fueron... Tú eres la madre. Yo soy la madre. Maravilloso papel. Sí, maravilloso papel. La verdad es que es maravilloso. O sea, Colombia, Panamá. Panamá. Y en Chile, una película de Carlos Leiva, que ahora va a Guadalajara, que se llama Todos queremos ser justos, que es sobre una familia que la asalta un grupo de chicos y la secuestra por una noche y es la noche del secuestro y todo lo que sucede con ellos. Muy contingente, además, lo que estamos... Muy contingente. Muy contingente. Paulina García, actriz, tremenda actriz, amatriz de teatro, cine. Bueno, ya lo vimos. Ganadora, además, del Oso de Plata de Berlina. Aunque ella dice que eso ya pasó mucho rato, que hablemos de otra cosa. No, no, sí me gusta hablar igual del Oso de Plata. Pero quiero más premios, entonces, a lo mejor. Eso significa que quieres más premios. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por la conversación. Gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Muchas gracias por la invitación. Que es también difícil, además, calazar con los tiempos. Muchas gracias. A ti. Y nosotros nos vamos. Esto fue Cadena Nacional. Estás en VX. Seguimos.